En México se está viviendo uno de los momentos más complejos y peligrosos de la pandemia de COVID-19, con varias entidades que están avanzando hacia el pico de la curva de casos, afirmó el representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, Cristian Morales. Hasta el momento se han registrado alrededor de 130.000 casos y 15.000 muertes por COVID-19 en México, país que ocupa el séptimo lugar de las naciones que han reportado a la Organización Mundial de la Salud la mayor cantidad de pacientes enfermos en las últimas 24 horas, alertó el director de emergencias del organismo internacional, Michael Ryan, y agregó En México hay cerca de 130.000 casos confirmados y más de 15.000 muertes hasta el momento, y se encuentra entre los 10 países más infectados en el mundo en las últimas 24 horas en el lugar número 7, y de los países con más muertes es el número 3 a nivel mundial. La situación en México es claramente difícil, el 37% de las personas que se hacen la prueba de COVID dan positivo. Hoy en día, cuatro países de América se encuentran en el top 10 de los países con mayor gente infectada, al igual que casos reportados de muertes a nivel mundial. La pandemia está en su punto más fuerte en la región de América, en específico en Centro y Suramérica. La recomendación de la OMS es que los mensajes del gobierno sean consistentes a nivel nacional y estatal. Lo que se ha visto a nivel mundial es que los ciudadanos reciben mensajes confusos y diferentes de distintas entidades de gobierno. Es necesario que los gobiernos alineen los mensajes que dan y que trabajen en conjunto para asegurar que la población reciba la mejor información para protegerse a ellos mismos, a sus seres queridos y a la comunidad. Por su parte, el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, opinó que América Latina y el Caribe deben esperar para reabrir su economía o hacerlo de forma paulatina para evitar un rebrote, informó Rocio López Fonseca.